No dejaré de buscarte en este mar de injurias, en el tropel del tiempo, inmerso en mis penurias. Aunque muera por dentro y me desgarra en ver el sol, lo seguiré intentando a pesar del miedo. Fragancia de gardenia, falaje y la amapola, soy la luz que guía mi sombra entre las sombras. Es que tu risa es fugaz guarida que me hace crecer, curando heridas, las miserias vividas, son parte de la ser. Son parte de la ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!